Música Nos quedamos a mitad de una pregunta, la voy a volver a repetir para darle continuidad y dice Una vez que te haces liposucción no vuelves a engordar en esa área Si aumentas de peso te desfigura la silueta, pues ya no engordas parejo Puede resultar peor hacerte una liposucción O tienes que ser una persona realmente muy, muy deportista Bueno, algo deportista con hábitos saludables para hacerte una liposucción Mira, yo lo que le digo a la paciente es Que se opere con el peso con el que se mantenga a gusto Ok Oye Manuel, yo estoy 4 kilos arriba No le hace, como quiera te considero candidata Pero no vas a batallar en mantenerlos No Antes por mi inexperiencia le decía Oye, estatura, peso, hacía una serie de mediciones, reyes cuadradas y todo Le decía, me tienes que bajar 6 kilos Es que muchos doctores te ponen a dieta Esa es una de las preguntas que viene más adelante Te ponen a dieta para hacerte una liposucción Y yo, a ver, pero como, ¿por qué? Porque te van a sacar la grasa No entiendo ese concepto Bueno, es que pon esa dieta, Priscila, cuando la paciente viene Con obesidad de más Ah, ok Que no es candidata, que ya es paciente de alto riesgo Pero la que se queda con 4, 5 kilos, 6 kilos después del embarazo Claro que se puede operar Ok Y si tú le dices Vamos a hacer un compromiso tú y yo Yo te voy a dejar una silueta impresionante Aunque no me bajes un gramo de peso por tu propio pie Déjame todo a mí la responsabilidad Pero si tú me bajas De los 6 kilos que traes arriba 1 o 2 kilos Me mejoras el resultado de una manera impresionante ¿Qué pasa? Volviendo a la pregunta inicial Bueno, pues yo antes Buy the book Bájame 6 kilos Sí Y la paciente resulta que tenía muy delgadita el talle Muy delgadito sus brazos Y como cuerpo de pera Sí, sí, típico Le esculpía Le dejaba las piernas delgaditas Y hacían simetría con su cinturita y con la espalda Pues es un balance Es un equilibrio Sí, un equilibrio Pero la paciente nunca le hizo clic aquí Y en lugar de subir 3 kilos Subió 6 O subió 2 O subió 15 Y entonces viene contigo y te dice Oiga, pues mire Me desgració La liposucción me deformó Pues la deformaron los tamales y los tacos y las frijitas Esas cosas ¿Qué pasa? Que la paciente que está acostumbrada a traer una talla 8 Porque tiene cuerpo de pera La esculpes La dejas 4 Y la grasa Ya no se va a depositar tanto allí No, pues se va acá como para borrar Se va a la espalda Se va al brazo Cuando nunca fuiste el brazo ¿Verdad? Entonces la idea es Que te mantengas en un peso 4 o 5 kilos arriba 4 abajo Y el resultado te dura Pues hasta que tú quieras Ok Ok, esa es la condición entonces Para que quede un resultado Pues bueno y permanente Sí, pero Es muy difícil que yo a usted le diga Bájeme Los 5 kilos que trae me los baja Porque yo estoy seguro que entusiasmada la gente los baja Pues sí, pero no sé lo que puedas mantener Aparte como que el cuerpo tiene memoria Entonces vuelves a subir los 5 Muy fácil Si tú te estableces en cierto peso Ahí ya el cuerpo ya le dice Sabes que este es mi peso Y ya lo graba, ¿no? Todo el mundo baja Pero todo el mundo no No, no No rebotamos Lo difícil es mantener Lo difícil es mantener Exactamente No llegar sino mantenerse Muy bien Este Y si te operas Decía Con kilos de más Afecta el resultado negativamente Si después se enflacas Esa fue mi pregunta Si una gordita Luego si después se enflaca No afecta Al contrario Bueno, espérame Dependiendo de qué gordita Si es una gordita Muy gordita Ya no es candidata a plástica Esa es una cirugía bariátrica Bajarla de peso Con una cirugía diferente Si está descrito Que si yo te voy a hacer La cirugía de la cara Y después de la cirugía De la cara Me bajas 5 kilos Si repercute de manera negativa El resultado Así Lo de la cara Te refieres a Porque luego sobra más pellejo Desinfras el globito Y se cae Ok ¿Y del cuerpo? Del cuerpo te mejora De la lipo te mejora De la lipo te mejora Sí, eso es lo bueno Muy bien Ahorita estabas hablando De la cirugía bariátrica ¿En cuántos sobrepeso Tienes que tener Para ser candidato A ese tipo de cirugía O a una liposucción? Aquí contigo Mira, entre más viejo Se hace uno Se hace más conservador O más cobarde Y eso te lo da la experiencia Si, ya no quieres Tomar riesgos innecesarios Al principio No los tomas por 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 necesidad quirúrgica Porque gracias a Dios Ese nunca ha sido mi bandera Pero sí por inexperiencia Sí, exacto Porque cuando yo empecé Junto con la liposucción Empezamos casi ya en la mano Pues estábamos en pañales No se sabía mucho Sí Ahora eres más selectivo De 10 pacientes Hoy se sentaron probablemente 25 gentes De las cuales voy a aceptar Operar a 5 A 7 Ok Porque la que no está bien De la anatomía Está más de acá Sí, tenemos un problema serio De trastornos psiquiátricos El 7% de mis pacientes Tienen un problema psiquiátrico Que se llama Dismorfia corporal Ok Tan serio como la anorexia Ok Y esos pacientes Ven en el espejo Problemas que no existen Ok Y son pacientes que tú los identificas Pacientes de coeficiente intelectual Por arriba del promedio Muy agradables Personas atractivas Exitosos Pero empiezas a hablar con ellos Y te empiezas a dar cuenta De que toda su vida Gira alrededor De las bubis Y que llevan 5 cirugías en bubis Sí, sí, sí Si he visto programas Con gente obsesiva Así en Estados Unidos Y te describen Que su vida Es miserable Y las veces La revisa Dicen Si la señora Su bubis Está bien No, es que usted No tiene experiencia Bueno, qué bueno Ok Y hay casos en Estados Unidos En donde esa paciente Mata a su cirujano O se suicida ¿En serio? Sí Hay casos descritos Wow Bueno, es que en Estados Unidos Sí Se da de cada cosa Ok Bueno, alguna complicación Un efecto secundario Por realizarte De liposucción ¿Te acuerdas que antes Bueno, decías que Era un procedimiento Que lo hacían diferente Con no sé qué cosa Que agujer Y demás Ya ves la experiencia De ¿Quién era Lucha? De la Gatate Sí Por una liposucción Ahí casi pierde la vida Entonces Sí la tiene Cierto respetito A la lipos ¿Verdad? Sí Es diferente ahorita ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algún riesgo? Lo que pasa Es que la liposucción Como tal Es decir La liposucultura Es un procedimiento Muy seguro Es la cirugía Número uno En el mundo O sea ¿Es lo mismo Liposucción Liposucultura? Vamos a decir que sí Porque es grasa Lo que estás quitando Ok De diferente forma Si tú quieres Más sofisticado Más elegante Con la liposucultura Ok Más burdo Con la liposucción Ajá Pero es más o menos Lo mismo Ya Lo que hace Insegura La cirugía Es No No